Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero. Esto para su luna ascendente y Venus en Sagitario. Y si eres la personita especial de Sagitario y estás acá queriendo saber de Sagitario, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Sagitario que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que estás preguntando por Sagitario, no lo vayas a tomar privado, cariño. También te recuerdo que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto, Sagi, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta, cariño, es general. Vámonos contigo, Sagi, sol, luna ascendente y Venus en Sagitario. La letra F, letra D, el signo de Scorpio, la letra J, el número 7, F de nuevo, el número 3, y se me quedó la letra D y el signo de Virgo. Vamos a ver el arcángel que te acompañará en esta semana, Sagi. Y el mensaje que querrá darte. Guau, qué bello, mierda. Yo pensaba que iba a salir el sol. Es que Sagitario de vainita para acá, de cáncer. El sol, el sol. Creo que al único que no le salió el sol fue a Leo. Pero, cariño, mira a la Emperatriz. Me encanta, mi amor, porque la Emperatriz, lo que te está diciendo, Sagitario, que vas a estar, mi amor, con una energía increíble. Es posible que haya un Sagitario acá que quiera hacerse un cambio físico, porque la Emperatriz de esto es que no habla. La Emperatriz es fertilidad, es abundancia. El sentirte pleno, plena, feliz contigo misma, amándote. El aprender a amarte, el valorarte. Me encanta. Felicidades, Sagi. Vamos a ver. Abundancia, 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 cariño. Tus sueños se van a hacer realidad. El mensaje te lo está entregando el arcángel Gabriel. Vamos a ver en un pasado cómo fue el comportamiento de esta persona contigo, Sagi. Justicia. Esta persona te dejó porque se casó con alguien más, o se iba a casar con alguien más, o arreglando papeles para irse al extranjero. O está en el extranjero de una manera ilegal, aplíquenlo, aplíquenlo. Muchas historias aquí. O, como te dije, te dejó y se casó con alguien más. O te dejó porque estaba preparando papeles y no podía casarme porque estoy en papeles para irme a otro país. O, no puedo ir a donde tú estás porque estoy ilegal aquí y necesito arreglar mis papeles primero. Te cortó por eso. Hizo espacio para eso. Estaba contigo, hizo espacio, te cortó a ti para casarse con alguien más. Aplíquenlo. Apliquen la historia que le dije a la que más se asemeje a lo que tú estés viviendo o hayas vivido con esta persona, Sagitario. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Vaya, Trifúrica. Este hombre, esta mujer tiene que tomar una decisión y sabe que la decisión que tiene que tomar, cuando dé el primer paso, no puede ir hacia atrás. Debe de seguir adelante. O sea, cuando salga de donde él está, de donde ella está, no puede volver. Esto tiene claro. Y mensaje en una botella. Este hombre, esta mujer, se va a comunicar. Me dijeron, está a punto de comunicarse contigo, Sagitario. Vamos a ver cuál es el impedimento entre ustedes dos, Sagitario. Bendito. Esta persona sabe que lo mejor que le ha pasado a él eres tú. Pero el impedimento está en el impedimento de esta persona. Es como, o él no lo quiso reconocer, ella, que tú eras eso. O sencillamente, mi amor, se creyó que con quien se casó era lo mejor, la mejor decisión que él podía tomar o que él pudo haber tomado, que ella pudo haber tomado. Sí, nueva vida. Sí. Esta persona pensó, de verdad, de verdad, que fue lo correcto que él hizo, dejándote a ti, haciendo espacio para lograr lo que quería. Para los Sagitario, que esta persona te dejó, por ejemplo, por irse a otro país o porque tengo un país ilegal, es como que tú eres lo mejor que me ha pasado, pero yo no puedo salir de este país porque si no voy a perder todo lo que tengo construido acá. O si tú eres lo mejor que me ha pasado, pero si yo me comprometo contigo, me caso contigo, voy a tener problemas para irme a este país o equis. Vamos a ver qué hará esta persona. ¿Qué hará? Buscarte. Esta persona viene por ti, cariño. Esta persona viene por ti, viene con todo. No es para ti donde él está, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pensaba, no es lo que me imaginaba. ¿Qué entra a su vida? ¿Lo quiere, lo oye o no? Destino. Destino. ¿Qué eres tú? Y mira, el entender, el saber que tú eres eso que yo no quiero perder. Alma gemela y destino. No va a querer perderte, Sagitario. Viene por ti, viene por ti. No sé el tiempo que tú y otra persona tienen separado, pero esta persona viene por ti, cariño. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Siete de copa. Esta persona te dejó a ti en un pasado porque tenía una opción, otras opciones. Tenía opciones. Se fue con alguien más. Para esos Sagitarios que estén iriando con un Tauro, con un Virgo, un Capricornio. Te dije que estaba a punto de comunicarse contigo, ¿verdad que sí? Mira cómo viene, tu pasado vuelve, mi amor. Viene con energía de reina de oro. Y definitivamente, mi amor, esta persona viene a quedarse. Diez de copa. Y la reina de basto. Él o ella va a dejar a alguien por ti. Aquí hay un Sagitario que esta persona tiene pareja. Esta persona deja a la pareja por ti, Sagitario. Esta persona toma una decisión. La energía de él en este momento es ahí. De trifulca, de tomar esa decisión. Lo va a hacer y es por ti que viene y viene por toda. Así que tú, cariño, sigue creciendo. Sigues avanzando con esa energía de Emperatriz. Porque esta vaina va a surgir más. Mira. Iba a decir, esta vaina va a surgir más pronto de lo que te imaginas. Y mira lo que dice aquí. Mira, milagro. Wow. Esto va a ser como un milagro. Es como que todo estaba perdido. Aquí hay un Sagitario que creía que esto ya estaba perdido. Te equivocas, cariño. Te equivocas. Te dicen que hagas el esfuerzo. Sea mi amor. Simplemente escucha a esta persona. Si te decepcionó demasiado, no le cierres la puerta. Porque él o ella ahora viene con muy buenas intenciones. Te dicen que tú mereces ser amado, ser amada. Y esta persona, el regreso de él, de ella, está más cerca de lo que tú te imaginas, Sagitario. Vamos a ver económicamente cómo va a estar tu semana, cariño. Yo te veo muy bien a nivel económico con esa carta de emperatriz, cariño. ¿Trabajas en un lugar donde hablas mucho? Vaya. Cuidado. Cuidado, cariño, porque vas a hablar con un jefe. Con alguien que tiene un puesto fuerte. No sé si es tu jefe. No sé si es. Si es una persona, el jefe de tu jefe o es tu jefe en sí. Pero, cariño, cuidado con discusiones. No te dejes provocar. Mira. Mira, Sagitario. Tu jefe te va a provocar al lado de su jefe. Pero es para que te quedes sin trabajo. Aquí está el jefe. Mira, mi amor. Este es el jefe de tu jefe. Aquí estás tú. Aquí está tu jefe. No sé si tienes de jefe un Géminis, un Libra, un Acuario. No importa. Es que esta persona te va a provocar. Pero es para que el jefe de él, no sé, hacerte quedar mal delante del jefe de él, de ella. Pero es para que te quedes sin trabajo. Y es que tú te quieres ir. Por esta persona, tu jefe. Yo no sé qué tan mal. Tú le caes a tu jefe. Que tu jefe quiere como que se vea que no era que tú te querías ir. Que a ti te votaron. Que te votaron. Pero no que te votaron de buena manera porque, por ejemplo, yo pedí que me votaran, Juana. Qué bueno que me... No. Tu jefe quiere hacer ver que a ti te votaron de mala manera. Por incompetente, por trabajar malo, por lo que sea. Y para esos sagitarios que tienen de jefe, son mujeres y tienen de jefe a un hombre. O son hombres y tienen de jefe a una mujer. Cariño, tu jefecita, mi amor, está obsesionada contigo. Y no sé si es que tú lo sabes y la ha puesto parado. O yo no sé qué coño aquí. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Es una mujer y tú eres un hombre. Mi amor, tu jefe está... Y no es que está enamorado o enamorada de ti. Simplemente esta persona está como obsesionada. Los amantes y cinco de basto. Y hay un sagitario que lo sabe. Lo sabe. Tú lo sabes. Vamos a ver el mensaje que te quieran dar los... Nuestro Padre amado. Porque estas cartas son cita bíblica. Vienen del mismísimo Creador. Vamos a ver el mensaje que te quiero dar para esta semana. Guau, dos. Dios, comprometete con el espíritu de la excelencia. Tienes una protección muy hermosa. No te preocupes que tu jefe no se va a salir con la tuya. Si te va de ese trabajo, te va a ir por el bien, por la vía buena. Cualquier cosa que esté en tu alcance, hazla según tus fuerzas. Sigue haciendo tu trabajo. Sigue haciéndolo bien. No te dejes provocar. Guerra avisada, no mata soldado. No te dejes provocar porque lo que quiere hacerte quedar mal con el jefe de él. Tu jefe. Tu jefe quiere hacerte quedar mal con su jefe. Celebra el precioso don de la vida. Sagitario. Mira qué carta más hermosa, cielo. Estás muy protegido, mi amor. Alégrese los cielos y regocíjese la tierra. Retumbe el mar en cuanto encierra. Tiene buena noticia para ti. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Yo creo, mi amor, que tu jefe quererte poner en ridículo al lado de su jefe, quien va a quedar en ridículo es este hombre, es esta mujer, porque es que esta persona está obsesionada contigo. No sé si fue que te enamoró alguna vez y tú le rechazaste o sabe que si te dice algo, tú le ibas a rechazar, pero que ha habido un conflicto y ha sido por eso. Bueno, mi amor. Nada. Si te gustó, Sagitario, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, LunaDebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale el link que está debajo del video, Sagitario. Tu jefe no se va a salir con la suya, que es lo importante. Bye, cariño.